Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy otro día más. Hoy tengo un poquito de picolaje otra vez. Voy a hacer boquetitos. Bueno, pues cosa que estaba colgando con silicona de poliuretano, pero ni esa soporta bien algunos pesos. Entonces, pues nada, voy a hacer boquetitos, poner tornillos y una mesita de noche que me encontré también en la basura. Voy a ver cómo la hago para ponerla. Pues voy a ensayar un fondo. Para ponerla yo creo que encima de este otro mueble, que también es un mueble de casa. Vale, esto sí que venía con la ambulancia, que es el lavadito, ¿vale? Ahí debajo tiene el depósito. Y esto es una papelera, que os voy a enseñar. Y otra puertecita de otro mueble. Bueno, lo ideal sería hacer una tabla aquí en plan encimera para tener un trocito de encimera y a ver cómo los baño. Entonces, la mesita de noche, no sé si va ahí, ahí, encima de esto, o aquí en el hueco. Si cabe aquí, sería lo ideal. Y bueno, todo puesto con tornillitos que sujeten bien, pero que se pueda quitar cómodamente, porque eso, la ITV, tengo que quitárselo, claro. Bueno, a ver qué tal, cómo queda. Me he encontrado con la dificultad de que este mueble ya tenía sus tornillitos, pero ahora no encaja bien, porque al subirle el suelo un poquito, medio centímetro, pero lo suficiente para que ya no encaje. Así que tendré que volver a hacer boquetillos, que esa pared está bastante dura, porque yo creo que es metal. Bueno, voy a ver si lo arreglo, agrandando un poquito el boquete nada más, en vez de hacer otro. Porque como ya digo, esto está muy duro. Entonces, yo normalmente quito los tornillos del mueble nada más y tiro, y es lo más cómodo, pero en esta ocasión los que tengo que mover son los de la pared. Así que vamos a ver cómo lo arreglamos. Bueno, pues sí lo he encontrado, está aquí y funciona. Así que vamos a ver mi cajita de puntas. Vamos a coger una de estrella que no sea muy grande. Me gustan mucho las herramientas. Y siempre que he podido, pues me he comprado herramientas que no sean muy malas. ¿Qué pasa? Que he tenido muy mala suerte. Me han robado muchas veces, porque yo he tenido pisos en alquiler. Bueno, el piso no era mío. Yo alquilaba piso para mí y luego alquilaba alguna habitación. Y bueno, pues cuando me iba, y la gente ya se iba a ir, pues me robaba todo lo que pillaba. Vale, acá hay afloja. Vale. Y me han robado un montón de veces, pues sobre todo las herramientas. Guarritos, caladoras, de todo lo que a mí me gustaba tener. Así que, hemos dicho que vamos a quitar de la pared. Bueno, he decidido al final que voy a apretar primero esto. Tienes que tener cuidado con los tornillos cuando son a un mueble, que no vayan a sobresalir, porque si no son capaces de desmontarnos el mueble, ¿vale? Le achucharía la madera, entonces que tengan más o menos este grosor, de largo, me refiero, no de grosor. Para eso, para que no desmonte el mueble. Entonces, ahora ya sí. Bueno, acabo de darme cuenta de que he visto que iba a montar el guarrito. Para quien no sepa lo que es, porque es una palabra muy malagueña, el guarrito es el taladro, ¿vale? Claro, estoy acostumbrado a decirlo y se me escapa. Bueno, pues voy a montar el taladro. Les presento a mi guarrito. Ya os decía que tengo de más tiempo la caja de broca y de punta. Y esta sí es vos. Y entonces, bueno, bueno. Mientras que este guarrito me haga labio, pues estaré con él y cuando ya se me rompa. Si puedo, pues compraré uno un poquito mejor. Voy a ponerle la broca pequeñita. A ver, yo creo que va a ser una de estas, muy, muy pequeñita. A ver, que no estoy enseñándola. Esta. Y voy a hacer los boquetitos. A ver, me he puesto por este lado de aquí para sujetarlo, porque el escalón se va para abajo. Ahí. A ver si soy capaz de hacer las dos cosas a la vez. Vamos a ver. Esto va para... Para allá no. Quiero que vaya para acá. Para el otro lado. Ahí. Bueno. Vamos a ver. Con que tuviera uno y los sujete, luego ya hago los demás. No funciona. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Bien. Ha sido fácil. Así que voy a intentar de poner ese tornillo y así ya sujeta y es mucho más fácil lo demás. Aquí hay uno. Eso. ¿Vale? Siempre tengo que andar mirando cuál es, apretar y cuál es. Eso siempre me lío. ¡Ay! ¡Perfecto! Ya está sujeto. ¡Qué bien! Así sí. Ahora ya a hacer los demás boquetes. Y ya más fácil. Ahí estamos. Aquí. ¡Oh, oh! Acaba de romper la broca. Ya dije que estaba dura. La siguiente creo que va a ser muy gorda. ¿No? Entra. Vamos a ver. Yo lo sacaría ahí, pero el mamá probó a darle más. Así que... Los demás entran muy bien. Vaya a ser que se tenga ahí algo. Y no me atrevo. Así que yo creo que con los demás tornillos tiene bastante. Suerte que tengo un montón de tornillos. Porque tengo que poner uno bien gordo. ¡Ay, madre! Vale. Con esta no se mueve ya. Ahí está. Perfecto. No le voy a poner ni lo otro. Nada. Muy bien. Bueno, pues eso ya está. Ahora voy a traerme la mesita de noche. Y voy a ver dónde encaja. Y... Y ya pues decido que tengo que cortarle o que tengo que adaptar la mesita de noche. Le he quitado los cajones para que sea más manejable. Bueno, yo quería ponerla en ese hueco. Pero resulta que tendría que cortarle aquí donde he señalado el negro. Y tendría que cogerle incluso un trozo de arriba. O sea que se me desmontaría entera. Si solo fuera la tarima, pues mira, le daría ese escaloncito y ya está. Pero tendría que cortar también parte de lo de arriba para que encajara en ese hueco y... que encajara en ese hueco y viniera a sobresalir un poco por aquí arriba. Porque es más larga. Entonces, al final, como coincide exactamente con esa, para que no esté tan alta y me tape esa ventanita, lo que voy a hacer es cortar toda la tarima que está hueca y baja un poco y la pego a ese mueble. Y ahí no me ocupa otro espacio, que ahí también tenía puesta cosa. Tenía la comida y la neverita. Vuelvo a ponerlas porque si no, no sé dónde las iba a poner. Y eso va a ir ahí. Así que me la llevo para afuera y voy a empezar a cortarla. Lo bueno de cortar, meterle mano y adaptar muebles viejos es que si se rompen, pues los ponen en la basura otra vez. Y ya está. Vamos a cortarla. A ver, tengo que cortarla por fuera, aunque se quede más feita, porque va esto libre. Si lo metiera aquí, no podría cortar al final. Tendría este espacio que me estorbaría esta pata de aquí. Así que tengo que calcular. Yo creo que lo voy a dibujar, porque si no, voy a hacer que me meta en los cajones y va a ser ya peor. Ya lo he señalado. Así que al día. Una cortada. Esta pata. No sé si la voy a poner. La voy a guardar por si acaso. Ahí. Le vamos dando la vuelta. Y la misma. ¿Por qué? Aquí tengo esto que me va a estorbar. Quema la pipa. Estoy pensando en una cosa. Esto si le doy un martillazo, voy a cortar esta y a esta martillazo. Ahí. Sí. Sí. Aquí todo en plan rústico Ni ver, ni reglas Ni nada A lo bruto Como yo Así que Vamos Al lío Que calor hace hoy Porque ya está volando Perfecto Ahí está Se han quedado ahí sus clavitos Se los voy a doblar Vaya a ser que estén uniendo algo O que creo que no Estos son Ah, estos los puedo sacar Si se puede mejor Estos son los que sujetaban el filo ese A ver Si se puede Bien Uno fuera Y otro fuera Los otros se han doblado Voy a quitarlo A ver si se pinche dentro de boleta Ahí Ahora buscaré el otro Bueno Pues ya Ahora queda Medir a ver Cómo está Bueno He encontrado esto Es de pared Pero puede servir Por lo menos Para quitarlo más feo De fuera Que se ve Y que no arañe mucho A la otra Porque estoy indecisa todavía No sé si le voy a poner las patitas Si le pongo las patitas Va a quedar Un huequito Que por ahí se mete Toda la mierda Y me da mucha rabia Así que Creo que no le voy a poner las patas Pata la guardaré Por si sirve para algo Y esto Aquí no me gusta Un poco A ver si lo quito Yo alija esto Y ahora busco A ver si lo pongo A ver Y el otro A ver Se lo ahorra Así que Esto va a ser entretenido Lo de quitar Los clavitos estos ¿Sabes? Que ha quedado aquí Así que lo hago Y ahora no Así es como queda Perfecto Ahora voy a Anclarla Y voy a ver Si me sirve Eso Esos boquetes Que ya venían En las fotonetas Entonces Voy a mirar Si tengo Algunas cuadras Que le venga bien ahí Y entonces Pues le pondría Una ahí Y otra a lo mejor Por aquí Por este lateral Madre mía Soy una monstrua Coinciden Los dos boquetitos No los cuatro Que me hubiera gustado Pero con los dos Como son Tonillos gordos Pues Con eso Tiene más que La funda De la tablet Cada dos por tres Se pone en medio Bueno ¿Veis? Así que ahora voy a hacer Los boquetitos De la mesita de noche Y ahí sí Le voy a poner cuatro Para que esté bien sujeta A veces se queparen Otras pasadas La mesita Que es lo que suelo hacer Siempre Me gustaría hacer Pequeñitos Y luego El tornillo Que va a retirar Tu propia rata Ahí está Pues esta vez No me he pasado No sé qué De ahí debajo El polvicho Perfecto Bueno Vamos a coger Qué bien que tenía Esta cajita Aquí Qué bien Vamos a ver Voy a poner la primera Porque Puede ser que sea largo No Ha quedado perfecto Pero de todas maneras Los otros Se los voy a poner Un poco más chicos Los de Aquí sí Porque los boquetitos Eran gordos Pero aquí como la madera Está recién abierta Le puedo poner Otro Voy a probar Con el más chico A ver si se queda bien Voy a ponerle Los otros dos Y ve Cómo se viene para acá Por este filito Pues tendré que ponerle Algo aquí En el lateral Vamos a ver Vamos al lío Otro ahí Qué fácil son las cosas Cuando se tienen herramientas Buenitas Porque claro Yo he tenido Otros atornilladores Por ejemplo El de Ikea Que te hace la bio Para cosas más Más chiquitas Pero Cuando no tienes que poner Muchos tornillos Tiene pocas cosas El de Ikea El gordo Que igual más adelante Lo cambio Voy a intentar Ahora A ver cómo se queda A ver si no se ha abierto Mucho El boquete Y no voy a cambiar Y no voy a cambiar Me gusta más Los otros Aquí Voy a poner Esa esquinita ¿Vale? Ahí 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 Y ahí Y ahí Uy Voy a hacer primero Lo de la pared Y después Pues estos de aquí Señalarlos Igual que este Con la otra No Es que los de la pared Son Eso hay que apretarlo Bien Porque como eso No se van a mover Cuando yo vaya A desmontar Para Para la ITV Lo que desmonto Son Los que pegan Al 9 Luego le voy a poner La punta al guardito Taladro Y Y se lo Lo apretaré Con el taladro ¿Vale? Porque está durísimo Al final Tengo que ponerle Unos chicos Ahora había manera De que entrar Bueno Pues cuando Si se ve Pues ya le pongo Lo más grande Ahora mismo Se queda ese Vamos al día Ahí está Un poquito Y Los tornillos Este primero Este primero Esto ya no seca Bueno Que bien La compré Esta sillita Que la pegué Con silicona Eran tres La compré En el Ikea Que son percheros Super graciosos Pero claro Le cuelgo toalla Y se cae Así que Como ahí tiene Dos boquetitos Pues le voy a poner Sus tornillitos Y ya pongo Las tres otra vez He tenido una idea Fantástica Yo ahí tenía Un pulpo Que cogía La nevera Y en la caja Del pienso De los gatos Y entonces Pues con la madrita Que me ha sobrado Del bajo De la mesita de noche Le voy a hacer Ahí una barandilla Ya le he puesto La otra debajo Como para tener Una sujeción Esa después Se la quito Y se queda Solo la otra ¿Vale? Ya le he puesto Porque he estado Aquí midiendo Y tal Ya le he puesto Una ¿Sí? Y ahora Esta más complicada Porque tiene ahí Un desnivel Y voy a ver Tendré que buscar Una L Un poco más larga Para que Esa esquina Iguale Bueno He encontrado Esta que como decía Es más larga Entonces le hago Los boquetitos Como tiene mucho Estos dos De en medio Y ahora aquí Ahí A ver Y aquí A los del medio También Bueno Pues ya está Yo ni ve Ni nada Que lo tengo Ahora os lo voy a enseñar Pero está sin estrenar Ponemos Primero Un poquito A ver Yo no sé Si lo he hecho bien Así que ahora Que está todo apretado Voy A hacerle los boquetitos Directamente Si No me pongo detrás Vaya Sé que me taladre La pierna Ya verás Ahora sí Ahora sí Vamos Perfecto Ha salido un poquito Por fuera Así que voy a buscar Uno más corto Ahí Aquí Hay uno más cortito Tengo mi balandilla Voy a colocar las cosas Qué guay Y ya está Y ya está Plástico puesto No lo uso nunca Un último detalle Que le he puesto Esto lo compré yo En la página de John Pues son malísimos Realmente viene Así como este Pero también Con otro taponcito Aquí Entonces pues Está muy bien Para que las puertas No se abran Pero Este taponcillo Viene Muy falso Y se rompe Entonces bueno Pues este le he puesto Un tornillito A ese ya no lo tenía Le he puesto Dos tornillitos Y otro aquí En el lateral ¿Dónde está? Ah, aquí Que también Le he puesto Un tornillo Vale Yo quiero que veáis ¿Ves? Ese es como viene Realmente Y bueno Estos cajones Porque ya Estaban estropeados Pero Todo lo que es Que venía En la ambulancia Viene con Cierres de seguridad Esta puerta Que está bien todavía Por ejemplo Tiene esto Que encaja En esta ruedcita Y no se abre Ni andarlo Ni nada Ya Yo utilizo también Estas perchas Que está muy bien Ahí tengo Como este Este es el lavabito Pues aquí pongo yo Mis toallas En esta perchas Y Luego por ejemplo Estas transparentes También tienen Cierres Que Al hacer así ¿Ves? No se abren Tiene también Un bordecito Todo Tiene aquí Un bordecito Para que las cosas Si yo abro Y está un poco Un pendiente No se me vengan Abajo Y las puertas Pues que estaban mal Como esta Por ejemplo Pues Yo le he puesto A los cajones Y algunas puertas Esas Y a las que me pillaba De esquina Como esta Pues le he puesto Este tipo De cierre Que se adapta A la esquina ¿Ves? Cruje Y ya está A ver ¿Qué le he pasado a mí? Ay Son todos falsillos ¿No? De esta manera Ahora Esto Me ha salido Mucho más bueno El pegamento Y todo Que esto Pero es que Estos son muy prácticos Para algunas cosas Así que ¿Ves? Ese mueble Lo tengo todo asegurado Con eso Algunos le he tenido Que poner silicona Porque el pegamento Era muy malo Y bueno Pues conforme se vayan Rompiendo los atornillos Y listo ¿Ves? Pues ya tengo Mi mueble adaptado A ver Me voy para atrás Que se vea bien ¿Ves? Esos blancos Son los que traía Que como dije Ya los lijaré Y los pintaré Y estos Son El de abajo Lo tenía yo en mi salón Como los de debajo De la cama De donde es mi salón Ese me lo he encontrado Y lo que me ha sobrado De ese He hecho la barandilla Para esto Y ya no tengo que tener El pulpo ahí Que estaba super feo Ay que bien Esta es de momento Mi nevera Aquí hay un cable Que lo saco De esta ventana Y tengo una larga Dos del mechero Está ahí En ese rojo Y lo enchufo Y bueno Pues como ahora mismo Estoy viviendo en la venta Pues nada Yo enchufo Mi furgoneta entera Y tengo La nevera La tengo dentro De la venta De momento Pero cuando me voy Por ahí Unos días Pues esta es la que tengo Ahora mismo Hasta que Con el tiempo Si puedo O poner una nevera En condiciones Y unas placas solares Que es la inversión Así más gorda Que quiero hacer En mi furgon Pues ya la pondré Pero de momento Se hace el avión Y muy bien Con lo que hay Esta es de Amazon Y me costó Super barata Ahora mismo No me acuerdo Pero Era A 50 euros Creo que no llega Y está bastante bien Esto es que se quita No se ha roto Tiene bastante capacidad Y como tiene El motorcillo Y la ventilación Aquí arriba Pues La tengo tapadita La tengo tapadita Un poquito más Así que Aquí tengo Esto Que es para poner Mi vela ¿Dónde está mi vela? Aquí La vela De ¿Cuál era este? Santo San Pacracio El del trabajo Aquí Cuando empiezo Tardece Pues la anciana Y está muy bonito Esto me lo regaló Un amigo mío Andrés Gracias Andrés Bueno He puesto ahí también Esta Alcayatilla Porque A este pobre Lo tenía yo siempre Rodando Estaba siempre Quita cautivo Pon cautivo Quita cautivo Así que Perfecto Pues ese frontal Se ha quedado terminado Ahí está Qué bonito Bueno Y esto ya Lo último Le he puesto Dos palanquitas Para Que No se muevan Ya las tenía antes Pero Se las quite Va con el suelo Y Y bueno Pues ya está Porque si no Como el suelo Se desliza bastante Pues entonces Los muebles Se vienen Para cá Para Añate el suelo Y entonces Pues nada Lo mismo El mismo sistema Dos cuadritas pequeñitas Con dos tornillitos De fácil Desmonte Para cuando Deja que pasar La hirma Y listo Bueno Ya está listo Termine Que os parece Este pintadito Fantástico A ver si Y ahora El otro lado Bueno Acabo de estar hecho Un churro Porque le acabo De poner muchas cosas En lo alto Pero todo lo demás Muy ordenadito Bueno amigos Estoy muy cansada Pero Contenta Se ha quedado Súper bien Tengo todo Muy recogido Tengo mucho espacio Porque antes La mesita de noche Estaba en el suelo Se movía Y me molestaba Así que Bueno Pues mi casita Ya cada día Está más cómoda Y más bonita Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadme un like Suscribirse a mi canal Que vamos a seguir Haciendo cosas Y Compartid Venga Besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video